Idoia, ¿me habéis entendido? Oroquieta y Casticheá nos cuenta su experiencia, cuestiones clave para ella y muchas gracias Idoia. Yo quiero compartir con vosotros y con vosotras mi experiencia como docente que ha sido muy enriquecedora no solo en el plano profesional sino también en el personal. En un principio, hace cinco o seis años, trabajé en una escuela en Bilbao con una niña que fue dada en adopción y después en Zarauz he estado durante cuatro años consecutivos de tutora de dos niños de acogida consecutivamente. El primer caso fue un niño que tenía dificultades, múltiples dificultades de lenguaje y de relación. Tenía muchas ayudas de profesora terapéutica, logopedia, psicomotricidad. Pero me voy a centrar en el último niño al cual llamaré Joseba, entre otras cosas porque es el más cercano en el tiempo y además acabó en adopción. Fue hace tres años, Joseba entonces tenía cinco años y estaba en el grupo de primero de primaria en el cual yo empecé a ser la tutora. Sus padres biológicos vivían en la calle, su madre había sido madre con otra pareja el mes anterior y vivía en Barcelona. Llevaba ya dos años sin tener ninguna relación con Joseba y su padre biológico y su abuela sí le veían cada quince días en un centro tutelar. Entonces tenían una relación más o menos normalizada. Me parece bastante importante comentar que a los padres de acogida les llamaba por su nombre de pila. El primer día de clase fue muy revelador. Era un grupo nuevo, queríamos aprender los nombres y entonces nos sentábamos en la alfombra, que es un espacio tranquilo y seguro en la que la comunicación fluye y además es muy bueno para observar. Al de cinco minutos, Joseba empezó a moverse, no podía contenerse, no podía esperar el turno de palabra. Después, mientras estaban eligiendo la mesa, le pegó a un compañero, el otro niño empezó a llorar, luego ya se puso muy nervioso, empezó a correr por toda la clase empujando. En aquel momento me vino la frase que después leí de George Saville, que dijo que la persona que es maestra en paciencia lo puede ser en cualquier cosa. Creo que tenía que coger ese pensamiento y aplicarlo. Después de plantear al grupo de profesionales y de profesoras que estábamos, el caso que se presentaba, decidimos que su bienestar iba a ser nuestra prioridad. Observábamos que tenía olvidos continuos, poco autocontrol, baja autoestima y falta de autonomía a la hora de hacer tareas. Lo primero que hicimos después fue reunirnos con los padres de acogida, cuya relación, hay que decirlo, desde el principio fue de entera colaboración. Y entonces decidimos trabajar de común acuerdo. Ellos fueron informados de los pasos principales que íbamos realizando. También cada dos meses nos solíamos reunir con dos psicólogas de Lauca, que es en Guipúzcoa, y ellos nos decían un poco el nivel general y nosotros el de la escuela. Bueno, para comenzar, tuve claro que con afectividad y al mismo tiempo con firmeza tenía que lograr que fuera un espacio seguro en el que se sintiera seguro, querido y tenido en cuenta, que sintiera que la apreciaban, muchas veces simplemente con la mirada, otras veces, como antes he dicho, dándole una palmadita, que hubiera un contacto, y otras veces conteniéndole. Pero eso sí, siempre y claramente como docente, no iba a jugar otro papel. También animándole continuamente ante sus progresos, y a veces, aunque no los hubiera, siempre no había progresos. Trabajando mucho la empatía, no era un niño empático. Entonces, las situaciones habituales las intentábamos trabajarlas por medio de teatros pequeños, representaciones de situaciones que se dan habitualmente. Y una cosa que metimos entonces, y ahora la estoy haciendo, aunque no tengan niños ni de acogida, y que va fenomenal, yo creo, es la relajación con música y dirigida. Al principio les costó mucho, a él y a otros muchos, claro, cerrar los ojos, dejarte dirigir, ¿no? Pero bueno, poco a poco les fue gustando y fue convirtiéndose en una actividad que apreciaban. Por otra parte, tanto el grupo de profesoras que entraban en el aula como yo, nos mantuvimos muy firmes en cuanto a unas normas que habíamos hecho entre todos. Una de ellas, la más importante, era no hacer daño, no producir daño a nadie, ¿no? Entonces, bueno, y luego una cosa que me parece muy importante es ni juzgar ni etiquetar. Quiero contar una anécdota pequeña que pasó al de un mes que habíamos empezado en clase. Yo tenía que ir al médico, era una hora. Normalmente nos cubrimos las bajas entre nosotros, ¿no? Ahora que, bueno, pues los del mismo ciclo o por lo menos curso. Entonces ya nos conocemos un poco. Pero aquel día no pudo ser así y vino uno, además, de sexto. O sea, bastante diferente. No tuve la oportunidad de decirle nada. Entonces ella también entró al grupo y Joseba se debió poner un poco nervioso y empezó a correr por el aula. Una de estas le pegó a un niño. Entonces la maestra fue a recriminarle. ¿Qué es lo que has hecho? Pero no te das cuenta. Y entonces el otro se puso tan nervioso y Joseba se puso tan nervioso que lo único que se le ocurrió es darle una bofetada a la profesora. No, claro. La profesora, claro, se quedó. No podía entender. No sabía nada del caso tampoco. Y entonces, pues intentó hablar con él y decirle que no te das cuenta que has hecho una cosa mala. Te vas a sentir muy mal. Vas a tener dolor en el corazón. Claro, dicho así, es en euskera, claro, dolor en el corazón. Y entonces, claro, Joseba, luego me lo dijo otra compañera que estaba viendo, le miraba con los ojos como platos porque él no sentía ni dolor ni nada de eso. O sea, él se había visto acorralado y era la única respuesta que había podido dar. Bueno, la profesora, como pudo, evitó el tema. Le dijo que ella hablaría conmigo. Y luego lo que hicimos a la tarde siguiente fue no juzgar. Él sabía que había unas normas en el aula. No las cumplió. Y además esas normas precisamente sí le daban una seguridad a él. Entonces, lo que intentamos es que ante otras situaciones que se dieran de esa manera, pues pudiera, en vez de pegarle a alguien, pues responder o yéndose porque no podía aguantar o con la palabra o de otras maneras, otros instrumentos. Ese sería el camino. Y luego, entonces, por ahí es la importancia del no juzgar ni etiquetar. Respecto a las áreas curriculares, enseguida me di cuenta de que solo podía estar espacios muy cortitos de tiempo haciendo tareas. Necesitaba mucho movimiento. Entonces, lo que hicimos fue, ahí lo que hice fue combinar un poco, adaptar los tiempos y que fueran tiempos cortos y adaptados con otras actividades que requirieran más movimiento. Entonces, bueno, pues así fuimos poco a poco y temas que despertarán su interés, etc. Hay que decir que en ese caso Joseba no tiene ningún problema a nivel cognitivo, pero sí más de concentración. Las tareas mecánicas las realizaban más fácilmente, sumas, restas, lectura mecánica. Y ese fue nuestro punto de partida. El objetivo era que se diera cuenta de que podía realizar algunas tareas como cualquier otro, que era otro más. Y así, de esa manera, ir subiendo su autoestima poco a poco. De hecho, así fue y poco a poco fue cogiendo su sitio en el aula y el respeto de los demás hacia él fue creciendo. Y de esa manera también las conductas agresivas fueron remitiendo. Pero claro, esto está dicho así, parece que fue enseguida, pero fue un espacio muy largo de tiempo. En ese caso, fue casi todo el año. Bueno, la paciencia y perseverancia, como se ha dicho antes, importantísimas para conseguir los objetivos que decíamos. Trabajar la empatía, subir la autoestima y empezar a tener confianza en sí mismo. Y siempre, siempre, sin juzgar ni etiquetar. Bueno, con el tiempo, el aula se convirtió en un espacio muy seguro para Joseba, aunque todavía se sentía perdido en los espacios abiertos, como podía ser el recreo, la janguela. Ahí todavía no se sentía bien, ¿no? Poquito a poquito empezó a jugar con otras dos niñas. Tenían sus más y sus menos, pero bueno, se le veía mejor. Y así pasó todo el año, el primer año. Y ya pasamos al segundo año, que ya fue mucho más fácil. Ya los trabajos mecánicos lo realizaba bien. Era capaz de estar, bueno, pues no los ratos muy largos todavía, pero cada vez más. Entonces, él se daba cuenta y se le daba mucha… estaba muy contento, la verdad. Entonces, ahí fue una cosa que empezó, que fue muy positiva, yo creo, bueno. Empezó a llamarles Aita y Ama a sus padres de acogida, ¿no? Bueno, decir que en las áreas curriculares, pues igual lo que más fallaba, diríamos, o más dificultades tenía era en la comprensión de textos, claro. Y eso, de manera transversal, pues tenía incidencia en las demás áreas. Pero bueno, pues no era el único, como antes decían por aquí, ¿no? Que otros niños y niñas también tenían ese mismo problema. Entonces, lo que hicimos ante esas dificultades fue adaptar unos textos, hacer unos ejercicios de ordenador también y de pizarra digital, que les gustaban bastante, y las aplicábamos a los… eran además seis o siete. Y bueno, pues fueron mejorando así. Sí, me parece muy importante decir que Joseba siempre ha estado en el aula, no ha salido, y creo que es muy importante en nuestra escuela inclusiva a poder ser que puedan estar siempre en el aula. Y luego ya para terminar, de alguna manera, sí pasó una cosa bonita, que nosotros siempre en el espacio ese que os he comentado de la alfombra, había cada día una persona, un niño o una niña, que era el arduradún, el responsable del día. Y solía traernos un tema libre, de libre elección, lo que él quisiera o lo que ella quisiera, y lo exponían a los demás. Y en aquel caso, en el último trimestre del segundo año, Joseba nos trajo a su familia, a toda su familia, en fotos. Y nos los presentó, nos dijo cada uno los nombres, quiénes eran, los demás compañeros y compañeras se quedaron, bueno, alucinados. Era un modo diferente de familia, que les gustó muchísimo. Se dieron cuenta del esfuerzo que había supuesto para Joseba, y bueno, acabaron aplaudiendo. Fue muy bonito, la verdad, y muy emotivo. Hoy en día está cursando cuarto de primaria, y las relaciones con sus iguales son cada vez más normalizadas, pues, normales, pues con sus más y sus menos, como cualquiera, ¿no? Es cierto que la comprensión de la lectura todavía es lo que más le cuesta, pero va mejorando constantemente, por lo que podemos asegurar que, la verdad es que su evolución estos cuatro últimos años ha sido muy favorable. Y esa es mi experiencia. Es que ricasco.